Hola muy buenas a todos gente de YouTube, aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy Don Tomás Gamer, vamos a hacer el unboxing de Nintendo Switch OLED Consola que yo en un principio pensaba que no iba a tener en la vida Porque ya tenía una Switch y no veía ningún sentido a comprármela OLED Porque el 99% del tiempo la uso en el dock Hasta que la vida te sorprende y te das cuenta de que tu dock deja de funcionar Y te gastas 80€ en un trozo de plástico o te compras una consola nueva Y como tenía ganas de traerla, de enseñaros como funcionaba Y de contaros mis primeras impresiones y últimas también Pues aquí la tenemos La caja está muy bonita la verdad Me gusta bastante Y de hecho el diseño del nuevo dock es infinitamente mejor que el del anterior Y de la consola en sí también Cosas que siempre he tenido claro que si necesitas una Switch y no tienes ninguna te compras esta Pero teniendo ya una, merece la pena Lo descubriremos Vamos a abrirla Sin más, os enseño un poco el diseño de la caja Por si no habéis tenido ocasión de verla Ya que está bastante complicado Yo pensaba que la Play 5 y la Xbox Eran las únicas consolas que no se podían comprar Y resulta que esta tampoco Es espectacular, ¿eh? El año 2021 De mis favoritos en la historia A ver ¿Qué incluye esto? Ah Pues está bastante bien Lo primero que te enseñan La Switch Estaría feo que fuera al contrario Vamos a sacarla de aquí Y la voy a dejar aquí en la mesa Espero que no desaparezca Los Joy-Cons Que si os soy sincero Yo a los Joy-Cons les he dado poco uso O sea, he jugado muy poco en modo portátil Y las veces que he jugado en modo portátil Ha sido más Ponerla con la patita sobre la mesa Y jugar con el mando pro Yo me llevaba el mando pro hasta el bar O sea, los Joy-Cons los he usado poquísimo Pero soy consciente De toda la gente Que los odia con todo su corazón Y no les puedo culpar ¿Qué más incluye la caja? Cable HDMI Que es el mismo que la generación anterior Y lo sé porque lo tengo muy, muy visto Esto es el cable de alimentación Que no sé si será el mismo Pero si no es su primo gemelo ¡Ah, es verdad! Madre mía, no me acordaba ni que incluía esto Esto es para conectar aquí los Joy-Cons Y utilizar lo que se llama el mando perrete Yo lo tenía Esta no sé si será la versión con batería No creo, ¿no? Porque en el... Con la Switch anterior incluían una versión Que era solo un trozo de plástico tonto Y yo intuyo que esta es la misma Yo me compré esta versión Con batería incluida El día del lanzamiento de la consola Y la he utilizado un total de cero veces De hecho sigue estando dentro de la caja Es increíble ¿Y esto qué es? Ah, vale Las correas para los Joy-Cons Para que no los mandes a volar Y aquí es donde Yo creo Quitando el tema de la pantalla De la Switch OLED y tal Que es donde más diferencia puede haber Estas cosas las voy a sacar Para que no se queden por ahí Pero en principio Esto Lo dejamos aquí Adiós caja En principio aquí está la diferencia Sin verlo Solo tocándolo Parece el mismo O sea No es que el plástico Se ve de una calidad extrema Que tú lo toques y digas Madre mía El señor Tocándolo Lo que vienen siendo los laterales Así Con los ojos cerrados Es el mismo dock Cuando lo ves Es completamente distinto Sí, el mío es negro Y este es blanco Vale Pero no Es otro rollo Ya para empezar Esta parte de abajo Es como de una goma antideslizante Y sí que se nota Un poquito más robusto Es mucho más bonito O al menos a mí me lo parece Pero Sinceramente En las fotos Yo lo veía De muchísima mejor calidad Esta tapa Sigue siendo un fraude absoluto La tapa de detrás No sé ni cuántas veces La he quitado Sin querer Pero esto sí que es Bastante importante Y son las conexiones Hasta ahora Si querías conectar tu dock O tu switch Mediante cable Ethernet Tenías que comprarte Un adaptador aparte Que yo lo tengo Y en este dock Viene incluido el puerto LAN Eso es un plus Desde luego Porque aunque No cuesta mucho No sé si me costó 8 euros O 10 euros O algo así El adaptador Pero si te los puedes ahorrar Pagando 50 euros más Por la consola Pues está bastante bien El dock Y bien Ya lo único que queda La switch Nintendo switch OLED Claro No he dicho absolutamente nada En qué se diferencia Esta consola De la anterior Pero Yo supongo que todo el mundo Lo sabe Pues no Don Tomás La gente no tiene por qué saberlo Pero aquí está Tú Yo El Don Tomás del futuro Para revelar tus desastres Porque Madre mía Menudo unboxing que me ha marcado Pero bueno Ahora lo estaba editando Y digo Bueno Si es cierto Que normalmente Cada vez que grabo un unboxing Es como 80% unboxing Y 20% Las primeras impresiones Pero en este caso Es un poquito diferente Porque claro Al final no deja de ser Una versión mejorada De una consola Que yo tengo desde hace 4 años Y a la que le he dedicado Miles de horas Literalmente Entonces Enseguida A simple vista Vas notando Cuáles son las pequeñas diferencias Y te vas dando cuenta De algunas Que no son tan pequeñas Como en este caso Vamos a contar En qué se diferencia La switch Hablando del modelo De 2017 O 2019 Frente a switch OLED La switch lite La dejamos aparte Porque no tiene nada que ver La switch lite Ni tiene joy-cons Ni tiene dock Ni oportunidad de conectarla A la televisión Es una consola 100% portátil Y aunque Los otros 3 modelos De switch que hay en el mercado Bueno La de 2017 No creo que se venda ya ¿No? Y la de 2019 Dentro de poco Probablemente tampoco La OLED es increíble Pero Dejadme explicaros por qué Primero la pantalla La pantalla es más grande Pero no es que No Pero Tomás Solo son 0,8 pulgadas No tienes ni puta idea De lo que estás diciendo O sea De verdad La pantalla es Mucho 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 más grande Os voy a poner imágenes mejores Para que seáis capaces De verlo Pero es que El tamaño de la imagen En los juegos O sea Tengo aquí la otra switch Lamentablemente No puedo abrir ningún juego Con ella Porque he pasado mi perfil A la nueva Pero muchachos O sea Que 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 de verdad Que la consola Es del mismo tamaño Y mirad la diferencia De las pantallas Es que parece que una sea de verdad Y que la otra sea de juguete Es que se va en un mundo Es espectacular Yo siempre lo he dicho Que una de las mejoras Que yo le haría a la switch Sería quitarle por completo Los marcos Y aunque sí es cierto Que no se los han quitado Por completo También es cierto Que aquí se ve Como el doble de marco Porque una parte del marco Es el propio Joy-Con Si Lo quito Lo podéis ver Es la bisagra Por donde pasa el Joy-Con Pero la pantalla Tiene unos marcos Muy conseguidos Muy conseguidos Tanto Que en el mismo Tamaño de consola Porque creo que se diferencian En 2 milímetros O algo así Algo ridículo En peso Si que hay una diferencia Más grande Se llevan como 30 gramos O sea La OLED pesa bastante más Pero hay Una diferencia Bastante importante En el tamaño de la pantalla Y que sin ninguna duda Apetece De verdad Apetece mucho Jugar En esta consola En modo portátil Yo en mi Switch Nunca me había llamado la atención Para mal la pantalla Yo la veía Y además Ya sabéis que yo tuve Nintendo Switch Elite Y a día de hoy La vuelvo a tener Porque mi pareja la tiene Y esta pantalla Siempre me había parecido muy bien Si que decía Que los marcos Eran bastante grandes Pero Más allá de esas quejas Nunca le había puesto Ninguna Pero es que claro Las comparaciones son odiosas Y en este caso Las comparaciones Esta consola sale perdiendo Por muchísimo Cuando pones Una pantalla al lado De la otra Ya no solo en el tamaño Es que también Voy a quitar La música de Pokémon Es que también La luminosidad Los ángulos de visión La tecnología Es completamente distinta Aquí tenemos Un panel OLED Y es Espectacular Pero espectacular De momento Solo he podido probar Dos juegos Que son Dark Souls Remastered Y el último remake De Pokémon Que salió hace Escasos días Y esta pantalla Se ve increíble Pero increíble Ya os digo Más grande en el mismo tamaño Un poco más de peso Eso sí Más luminosa O sea Cuando te esté dando La luz del sol directamente La vas a poder seguir viendo Y jugando tranquilamente Es perfecta No Primero Una cosa que a mí no me gusta La pantalla sigue siendo de plástico Y se me hace muy raro Porque las pantallas OLED Normalmente van recubiertas de cristal En todos los dispositivos Sea móviles Tablets Lo que sea Y aquí sigue siendo de plástico Yo puedo ver En mi Switch 2017 Que por el hecho de Meterla y sacarla del dock Nunca se ha rayado Pero Si pudiera ser de cristal Si yo pudiera elegir Yo lo preferiría Y ¿En qué otra cosa no ha mejorado Y a mí me hubiera encantado Que mejorara? La resolución Tenemos ahora una pantalla Muy grande Muy muy grande Con una calidad de panel Asombrosa Unos ángulos de visión Magníficos Y un brillo Pero Más que suficiente Pero sigue siendo 720 Y se nota Sí se nota, claro Sí Ya cuando jugaba en Switch Elite La que Bueno, ahora no estoy mostrando En este vídeo Pero Os la imagináis Si ya cuando estaba jugando En Switch Elite Y juegas en una pantalla Más pequeña Ya notas A favor De que, claro La misma cantidad de píxeles En una pantalla más pequeña Pues aumenta la cantidad De píxeles por pulgada Y hace que se vea mejor Aquí es el efecto contrario Es como cuando pasamos De Nintendo 3DS A 3DS XL Es mucho más inmersivo Mucho más espectacular Pero los píxeles Son más grandes también Me habría flipado Que Nintendo hubiera metido Una pantalla 1080 En esta consola ¿Por qué no lo ha hecho? No lo sé Sinceramente no lo sé Pero me flipa, eh La pantalla es un 10 Si tuviera La resolución a 1080 Sería un 14 sobre 10 Pero aún así Le tengo que decir Que es un 10 Supuestamente Los altavoces son mejores No lo sé He jugado tan poco En modo portátil Que así A simple vista No sé decirte Si son mejores ¿Me parece malo el audio? No He estado jugando Un ratito con sonido Y se escucha bien Fuerte, bien Así que en principio Por ahí no tengo ninguna pega Más adelante Cuando os comente Todo en profundidad Estos no dejan de ser Primeras impresiones Ya podemos hacer Una comparativa De audio De imagen De velocidad de descarga De lo que sea Con las otras dos consolas Aprovechando que las tengo Pero esto es más que nada Para ir enumerando Las pequeñas diferencias Que tienen, ¿no? El dock Claro El dock es importante De hecho el dock Es el motivo número uno Por el que he dejado De utilizar esta consola No porque sea feo No porque sea del peor Plástico del multiverso Simplemente porque Se me ha roto Ha durado cuatro años Y ha decidido Pasar a mejor vida El dock Es más bonito Sí ¿Es de un plástico Bastante roñoso igual? Sí Aunque estéticamente Queda mejor Sigue siendo un plástico Bastante roñoso Pero para mí Tiene un punto diferencial Muy grande Que es que incluya La conexión Ethernet Que tú directamente Desde tu router Le puedas conectar un cable Y estar jugando Descargando Y todo por cable Sin necesidad De un adaptador externo Por USB Pues es un plomo Y grande Y desde luego Quien no tenga una Switch Y piensen Me tengo que comprar la Switch El adaptador El no sé qué Si le vas quitando cosas Pues es más llamativo Para el comprador Desde luego A mí me ha gustado mucho Principalmente porque Cuando hice la mudanza Que me vine aquí El piso nuevo Hola Estoy en un nuevo piso Guardé en alguna caja El adaptador de Ethernet De la Switch Y no sé dónde está O sea Yo todo este tiempo He estado usando la Switch Por Wi-Fi Porque no encuentro el adaptador No sé dónde lo guarde Así que la Switch OLED La voy a utilizar por cable Como se merece La patita La patita La patita La patita Amigos Esto Señores de Nintendo Esto era una puta vergüenza Esto es literalmente Lo peor que he visto yo En mi puta vida De cara a que algo Se sostenga de pie O sea La cantidad de veces Que se me ha caído A mí la consola Teniéndola sujeta con esto No la puedo ni contar Que no pasa nada Porque es una consola de plástico Y a no ser que se caiga De 14 metros En principio no se va a romper Pero esto era una puta vergüenza Ya no sólo por la poca estabilidad Que te daba Sino por La poca inclinación O sea No podías elegir O estaba abierta O estaba cerrada Tú no la podías poner así Ni mucho menos así Esto era una vergüenza O sea Lamentable Absolutamente lamentable Esto Esto es una puta maravilla No sólo se nota muchísimo más robusta Y es como 40 veces más grande Sino que te permite Unos ángulos de apertura Mucho 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 Más amplios Y como es tan rígida Que no la mueves dándole golpes Vas a estar seguro De que la pongas En el ángulo en el que la pongas Ahí se va a quedar Esta pata Es una puta obra de la ingeniería O sea Me flipa Ya la había visto en otros dispositivos Yo que sé Me viene a la cabeza Las Microsoft Surface Por ejemplo Que tienen una pata similar Es una puta maravilla Por cierto La pata es de metal Aunque Toda la consola O prácticamente toda la consola Quitando los marcos Que sí que son de metal Están construidos en plástico Estuve viendo un vídeo De estos Que las desmontan Y las revientan Por todos lados Y la pata es de metal Así que Va a soportar Carros y carretas Y ¿Cuál es la otra Diferencia que tiene la consola? Que tiene 64 GB En vez de 32 Completamente insuficiente Ambas versiones Pero muy 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 insuficiente O sea Yo Esta Switch Que por cierto Debajo de la pata Era donde se metía La tarjeta microSD Que se la tengo que quitar Para metérsela a la nueva Yo tenía una tarjeta De 128 GB Que era Literalmente Multiplicar por No sé cuántos mil La memoria interna De 32 que tenía Y la O sea Tengo llena la memoria interna Y la tarjeta Y cada vez que Me vengo Me Me compro O me mandan un juego nuevo Me toca borrar alguno Y descargarme El siguiente 128 GB Me parece poco 64 Ni hablemos 32 De escándalo ¿Qué memoria me habría parecido Razonable? 256 GB Y además La posibilidad de ampliar Mediante tarjeta microSD Habría sido Perfecto 64 Si es el doble De lo que teníamos Es poquísimo Es poquísimo Poquísimo Si juegas solo a juegos indie Pues vaya Te descargarás 500 Si te descargas 3 AAA Te has quedado sin memoria Muy muy poca memoria Y eso son las diferencias Básicamente ¿Qué os puedo contar yo De estas horas? Porque hará como unas 5 horas o así Que he grabado el unboxing Hasta ahora He estado jugando Un ratito al Pokémon Y he estado jugando Un ratito al Dark Souls Y la verdad Aquí tengo el Pokémon abierto La verdad es que Lo único que puedo decir Es que nunca Jamás En la vida Había tenido Ah, me estoy descargando El Fortnite también No es que yo sea Un gran fan del Fortnite Pero necesito juegos gratuitos Para poder descargarme En todas las consolas Y tener el mismo juego Para hacer comparativas Es lo que hay No voy a comprarme 3 juegos de 40€ No estamos aquí Son pobres compadres Nunca me había apetecido Tanto jugar En modo portátil Esta pantalla De verdad Es que solo de verla De tenerla en las manos Cuando tú la coges En las manos Y ves el tamaño De la pantalla Con respecto al tamaño De la consola en global O sea, la pantalla No sé cuánto está ocupando Ahora mismo El 80% del frontal O sea, no lo sé Es una locura O sea, es tanta la diferencia Que cuando tú estás jugando Con una Nintendo Switch normal Te da la sensación De estar jugando en un móvil Y aquí de haber pasado A jugar a una tablet Es increíble Increíble Como 0,8 pulgadas Como simplemente utilizar Y aprovechar bien los bordes Hacen que la experiencia Mirando una pantalla En la misma consola Sea tan distinta Pero muy, muy distinta Muy, muy, muy distinta Esta pantalla es espectacular De verdad Me flipa Si tenéis la ocasión De que algún colega vuestro La tiene De que la veis en alguna tienda Cualquier cosa Os animo a que os acerquéis Porque es que os va a flipar Os va a flipar A mí me fascina Y por el momento No puedo decir mucho más La consola pinta muy bien ¿Los problemas con los Joy-Con Seguirán estando ¿Dónde más? Por si alguien se lo pregunta Pues seguro Los Joy-Con son exactamente Los mismos El Joy-Con Drift No creo que lo hayan arreglado Con esto Para mí no era un problema La pantalla de la Switch anterior Para mí no lo era Pero después de compararlo Con esta Es que no la puedo ni mirar Es como volver 200 años atrás Es como Yo que sé Guardar tu iPhone Tu Galaxy Tu Huawei Tu lo que sea Que tiene una buena pantalla IPS 120 O AMOLED O lo que sea Guardarla en el cajón Y volver a coger A tu móvil Con pantalla TFT Pues para mí es lo mismo Es lo mismo Esta pantalla se ve Roñosa En comparación Y mira que nunca Jamás en mi vida Había pensado Que esta pantalla Se viera mal De hecho me fascinaba Lo bien que se veía Joder Pues compadre Que equivocados Que equivocados Que equivocados Que estábamos Y eso sería todo Por el momento Eso es todo Hasta aquí puedo leer Muchas gracias a todos Los que hayáis visto este vídeo Si os queda alguna duda Sobre la consola Que queréis que resolvamos En próximos vídeos Déjamelo en los comentarios Y nada más Muchas gracias por escucharme Nos vemos hasta la próxima Y suscríbete O muere